Música Vamos a ir a la Cachina de Tacora Uy, mi primera vez Y no estoy solo, estoy con el Wagi Wagi, estoy bien empilado Wagi ¿Dónde es la entrada Wagi? Esta es la legendaria Por ahí escuché que le llaman zona turística Oh, elegante Es un sitio muy elegante Uy, ya estamos ingresando Ya estamos ingresando Wagi Ya estamos ingresando A la Real Tacora Miren, miren Oh, elegante Mira, mira Ah, la acá es la legendaria Uy Está con el Ambrosoli ¿Qué tal el saco? El saco Es para... Blanquito ¿Se me queda o no me queda? Yo creo que sí te queda Wagi Mira, mira Las salidas, las salidas Pensando Las salidas son Pensando las salidas Wagi La gran Tacora Uy, mira si es Gamer Ah, mira la bicicleta O bien, ah El precio A la bicicleta 3,40 papi Ahora 27 3,40 Ahora 27 Todo de aluminio 140 soles chicos ¿De acá? ¿De acá? ¿240? ¿240, no? ¿Y la de acá atrás? No sé, 400 400, ¿no? 400 180 grados Mismo buscama Tipo gama, claro 400 soles, ¿no? 400 lupas Precio, precio Precio, precio Miren, hay materiales Más ropa ¡Hala! ¿Qué mierda? Mira, la gran herramienta Las herramientas Taladro Taladro inalámbrico Claro Para que le pegues al marido Cuando no traes plata ¡Hala bien! Acá hay de todo Ahí es una lupa grande Mira A ver Con confianza Chévere 15 soles 15 soles lupa Simuladoras Zapatos Más herramientas Mira, ¿cuánto costan del dado? Este es para el... 4 soles 4 soles Este es con imán, ¿no? Claro Con imán, ¿eh? 4 lupas, ¿no? Mira, hay póster Hay camisas Hay más herramientas Ah, ahí hay más polera Uh, mira esa polera Este es casaca Casaca, perdón Casaca Elegante, elegante, ¿eh? Este es tipo de barca, creo Me equivoco A ver, a ver Yo lo veo fino, ¿eh? Los pósteres 3 soles 3 soles 3 soles 3 soles los pósteres 2 for 5 soles 2 for 5, güey A sol también 2 for 5 soles Claro Yapita ¿Con yapa todavía? Acá hay de todo Acá hay de todo Esa legendaria Ya tú sabes Mira Va cerrar bien Esa legendaria, ¿ves? Ah Es que acá puedes encontrar Ah, acá es... Ah, acá me... Ah, acá yo... Todo Acá es todo Acá es todo Ah, los audífonos Puede ser los audífonos gamer, ¿no? Disculpa, amigo Un audífonos así, disculpa ¿20 soles? O 20 soles Oh, mira Ah, acá cantidad Acá hay cantidad Pero cantidad Y esto Estos son de bronce Es como que para quedarte Y ver Ah, montón Cantidad Uy, uy Acá es la casa Acá es la casa Ah, la crema Es de una crema Para mi carita Acá es algo hermoso Uh, mira perfumes Mira los perfumes Disculpa, amigo Un perfume así ¿Cuánto me está costando? ¿12 soles? ¿12 soles? ¿12 soles? Sí ¿20 soles la patineta Los guantes de box Mira Uh, guantes de box ¿Cuándo están? Diego, creo Amigo, los guantes de box ¿30 soles? ¿30 soles? ¿30 soles? Mira, mira Vienen 3, 5 Vienen, ¿no? Un pack de cintas ¿Una? Un monedero Vivi, como tipo monedero, ¿no? Mira, ahí va Hay más billeteras Para que elijas Ah, estas cámaras antiguazas Mira, aquí hay otro Uy, qué chévere Uy, esto guay, ¿qué será? ¿Qué será este guay? No sé, pero ¿Qué será esto? Un consagro Hay discos ¡Hala! Cuánta rareza hay aquí Hay mucha rareza Ese de ahí es una rama Y ahora estamos entrando A otra rama De la cachina Este, la cachina de Tacora De por sí Es muy enorme Uh, el tío Maco El legendario El legendario El único, el único Ah, no necesita publicidad El tío Maco no necesita publicidad Es el legendario Bien, tío Maco Saludos, tío Maco, saludos ¿Hala, cómo está mi hermano? Saludos, saludos ¿Cómo está mi hermano? Me gusta, saludar Saludos, saludos, tío Maco Vamos en las redes, Maco Qué bien, papilino Qué bien, qué bien Qué bien visitando La Casa China, tío Maco Está atendiendo todos los días No, mi hermano La atención es solamente Sábados y domingos De 8 de la mañana A 4 de la tarde Menos feriado tampoco Solo sábados y domingos Con confianza, Wagi Con confianza Gracias, muchas gracias Ay, como en casa, Wagi Como en casa Muchas gracias, muchas gracias ¡Hala, qué rico! Servido, servido, Wagi Provecho Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué delicioso se ve esto Se ve muy delicioso Ahora sí Vamos a probar Esta galletita de Lay Buenazo, buenazo Amigos, no sé qué cosa Habría hecho hoy día O ayer Tal vez me he recibido Que delicia, Wagi Qué delicia ¿Qué tal? ¿Cómo está? Elegante, elegante Bien, ¿ah? ¡Hala, qué hermoso! ¡Hala, que este es de dioses! De dioses, de dioses Muy bueno Muy bueno Con papita Viene motecito también Qué rico También viene motecito, mira Ah, viene motecito, ¿no? Sí, qué rico Sí, qué rico Qué rico Que rico Viber toco Para Tío Maco Déjame felicitarlo, Tío Maco Déjame felicitarlo Gracias, gracias Gracias a ti Que tal le pareció a Chanchito ¡Muy delicioso! ¡Excelente, excelente! ¡Buenazo, buenazo! ¡Calletita, calletita! ¡Chancho, chancho, chancho! ¡Hala, güey, güey! ¡Delante! ¡Servido, servido, provecho! ¡Qué calor, qué calor! ¡Como quema, güey! ¡Hala, está que arde! ¡Muy bien, güey! El tío Maco, la leyenda Amigos, si ustedes pensaban que solamente ustedes nomás toman cerveza ¡Pues no! El chanchito también toma su cerveza ¡Claro, pues hermano lindo! ¡Hoy nos toca cristal! ¡Lo que da sabor! ¡Como se tiene su cervecita, amigo lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo justo como debe ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! Desodorante, mira! De la U y de la Alianza Modelitos, modelitos De acá hay más perfumes Un desodorante de ese, ¿cuánta? 15 soles 20 soles En lluvia ¡Elegante, ah! ¡Gracias! ¡Parches a un sol! Este parche está elegante Este es como la... El triángulo de Iron Man Chévere, hermanito, chévere Los álbumes ¿Están completos? Ah, bueno, no están completos Pero acá hay álbumes de todo tipo ¡Wow! Este sí está completo, crean Este sí está completo Disculpe, si el nombre es correcto Cierra Eléctrica, ¿no? Esta es la de Jason Los parlantes Los parlantes, perdón, ¿eh? Precio, precio De una... ¡Los dos sesenta y cinco! ¡Los dos sesenta y cinco! Ahora voy, al peso Nos llevamos ¡Aaah! Hay muchas rarezas Hay muchas rarezas Me estoy volviendo loco La gente está haciendo negocio Está regateando Ay, ganó, ganó, ganó Se le ganó, ¿eh? Se llevó, se llevó Oye, esa entrada, ¿qué será? Esa entrada de ahí ¿Qué será esa entrada de ahí? Mira Esa entrada caleta En otro momento Vamos a entrar En otro momento Sigamos ¡Precio, amigo! ¡Precio, precio! ¡A la llena! ¿Y ese son? ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Este es el protector? ¿No es de la otra camarita? O creo que sí o no entra O sí, sí entra creo O no, o no entra ¿No? ¿Por qué diferente? ¡Saludos por todo el mundo! Saludos, saludos, saludos Mira, lleno de cámaras de acá ¡Pablo! ¡Chévere, bonito! ¡Chévere, hermano! ¡Chévere, chévere! ¡Mira esta cámara! La legendaria La legendaria La de tiempo Hay varias cámaras aquí Para elegir Como para Tomarlo como vintage Wabi Mira la grabadora de voz ¿Cuánto está costando? 20, 20 soles 20 soles 20 soles 20 soles 20 soles ¡Genial! Hay bastantes cositas, ¿no? Sí, hay un montón de cosas Mira, hay un iPhone ¿Dónde? Es el iPhone, mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, la mía! Cámara de televisión ¡Ah! Ahí también, las cámaras Está en ATV ATV, ve ¡Es en el Sallama! ¡Es el Sallama! ¡Es el Sallama! ¡Es el Sallama! ¡Oh, bien! ¡Oh, buenazo! ¡Buenazo, amigo! ¡Buenazo! Chévere, hermanito Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Estamos en la Tacora En la Cachina Legendaria ¡Wow! ¡Cuánto comercio! ¡Cuánto comercio! Ayer dice, mira Avenida Nicolás Sayón con Avenida 28 de Julio Son las rodilleras, ¿no? Ahí tiene rodilleras, tiene palco y con la mano Yo sé que van a caer en una rodillera Sí, van a caer en una rodillera Sí, van a caer en una rodillera ¡Oh! ¿Qué estoy viendo por ahí? ¿Qué estoy viendo por ahí, Wagi? Los discos duro ¿Cuánto está costando este club? 20 soles 20 soles 20 soles La vaina es extra operativa o no? Esa es la vaina Mira, mira, hay lentes también Uff, esos lentes se ve finos Que locas, 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 locasín ¡Vale, baila! ¡Eh! ¡Métele, baile, métele! ¡Métele, métele el baile! ¡Ah! ¡Estamos en la disco! ¡Estamos en la disco! ¡Estamos en la disco! 150 ¡Estamos en la disco! ¡La gente está crazy! ¡La gente está crazy! ¡Está crazy la gente! ¡Hala! Seguimos, seguimos por esta rama ¡Mira cuántas cosas! Estamos entrando al fondo Más al fondo Más al fondo de la tacora ¡Uh! Mira acá La torre Eiffel, mira La torre Eiffel Esa es la torre Eiffel, ¿no? Esa es la torre Eiffel, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué veo por ahí, ah? ¡Oh, llave! ¿Qué es esto? ¡Mira! Interesante, ah? ¡Mandiguazo! Esas son las leyendas, esas son las leyendas ¡Mira Wagi! Este es para... Para la presión, para divierte Este es para medir la presión ¡Fierro! 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 ¡Cuatro, dame! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Está bien Wagi! ¿Los guacos? ¡Los guacos! ¡Un Play 2! ¿La Play 2? ¿Y la Play 3? 150 con la memoria estable ¿Y la Play 3? Este acá está sin cable Este está 100 ¿Memoria? ¡Comando! ¡Guarda! ¡La Refri! ¡Hay enmarca Indurama! ¡Marca Mide! ¡Ahí también Samsung! ¿Samsung? ¡Samsung! ¿Lavadoras? Sí, lavadoras también ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Cuidado, cuidado, cuidado a la pezuña! ¡Wagi, cuidado a la pezuña, Wagi! ¡Hala! Hay unos cables, cargadores, ¿no? Mira, esto es para pasar visa Para pasarte la tarjeta ¡Guarda! ¡15 soles! ¿A 15? ¡15 soles! ¡15 soles! ¡15 soles! Mira, acá también hay sillas Cosas para el aseo Hervidoras Interesation Domingo, 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 Domingo ¡Hala! ¡Cuánta gente! Domingo, 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 Domingo ¡Hala! Son cuadras y cuadras, ¿no? ¡Ay, bastante! Es un montón, ¿eh? Es enorme ¿Te acuerdas? Las bicicletas Mira, por montón, ¿eh? Mira, mira Zapatillas Originales Mira, también hay cazaquitas Hay busitos ¿Qué tal? ¿Qué tal está eso? ¡Mira! ¡Elegantazo, mano! Está elegantazo Amigo, ¿cuánto es esta de acá, el Nike? ¡100 soles! ¡100 soles! ¡100 soles! Mira, y si quieres Ahí está su conjunto, mira ¡Ah, holocazón! El real conjunto Sí, Maracas Mira este buso también Mira Su caza Man, origen, mira, origen, origen, origen ¿Qué pedí? ¿Vos no te estás diciendo? ¡Guarda, guarda! Amigo, una consulta Todos los días ¿Se te puede encontrar O solamente domingo nomás? Sí, no hay agua Ay, un día venía con plata Pero... Ahora venía con la J para el pasaje ¡Hala! Un grupo multiuso, Wagi Creo que es momento de cambiar ¿Cuánto, amigo, va a tener acá ahorita? 45 40 mueren Agoniza Agoniza en 40 Es el 35 muere ya ¡Ah, guarda, causa! Bien armado, mira La Nerf Pistola Una pistola rival ¡Oh, qué chévere! De Iron Man ¡Oh, mira tío! Mira Escucha ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está chévere! ¡Está muy chévere! ¿Cuánto, cuánto? Con la Máscara 50 La Máscara también tiene sonido Que abre su... La copia de delante se abre para arriba ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh, es chévere! ¡Qué chévere! 50 soles dice, ¿no? ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Watery! ¿Esto es de la bandera negra? ¡Ah! ¡Oh, chévere! ¡Esto es chévere! ¡Esto es chévere! ¡Ah! ¡Oh, buenas cosas! Vende acá ¡Domingo, Domingo, Domingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo pulsera por ahí! ¡Sale la nueva pulsera, creo! ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¡Vamos a ver si tengo tres soles, ¿no? ¡Pues se alcanza tres! ¡Ah! ¡Los amigos, dos soles, ¿no? ¡Sí! ¡Dos, amigos! ¡Chévere, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno más para la colección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!